No si iglesia tae remanente De escritura y de pueblo de Dios Nuestra fe catorna convertir Con Jesús aprimintir No te gozo O te gozo Pa' es na' o'a persevera Por Jesús No te gozo O te gozo Pa' es na' o'a persevera Por Jesús No te gozo No te gozo O te gozo O te gozo O te gozo Pa' es na' o'a persevera Por Jesús No te gozo No te gozo No te gozo No te gozo O te gozo Lo alabar No te gozo Lo alabar Lo alabar Lo alabar Pa' es na' o'a persevera Pa' es na' o'a persevera Por Jesús purposes No te gozo Lo alabar Pa' esnya